¿Para qué sirven los números? En 170 años, a las cajas de ahorros, los números sobre todo nos han servido para crecer. Y para ayudar a crecer con nosotros a todas las familias de cada comunidad autónoma. Hemos conseguido, además, que los números se multiplicasen. Y así poder invertirlos para beneficio de todos, entre nuestros clientes y los que no lo son. Caja de ahorros. Nuestras acciones cotizan en la vida. Nuestras acciones cotizan en la vida. Caja de ahorros. Nuestras acciones cotizan en la vida. Caja de ahorros. Nuestras acciones cotizan en la vida. Gracias.